Hola Dementes ¿Alguna vez has visto un pez en Australia? Son auténticos monstruos. Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. ¿Te ha pasado que has ido de pesca y sacas animales que jamás en tu vida habías visto? Creo que es algo más común de lo normal. Y bueno, teniendo en cuenta de los colosales tamaños de algunos, es como si estuvieras viendo una especie de mutación de pez, aunque en realidad sí se considera como tal. Bueno, en fin. Tienes que ver cada uno de estos verdaderos monstruos. ¿Te darán tanto miedo que no querrás ir más nunca a una playa o a un río? Bueno, bueno. ¿Quieres saber más al respecto? Perfecto, pero antes de comenzar, recuerda que al final de este video estaré saludando a alguno de ustedes. ¿Qué debes de hacer para aparecer y ser saludado? Bueno, solo déjame un comentario con algún dato curioso o pregunta. Ah, y claro, sígueme en Instagram y Facebook. Estoy subiendo contenido muy exquisito. Ahora sí, toma tu traje de buzo. Y sin más preámbulos, ¡empecemos! En agosto del 2015, unas imágenes de un monstruoso tiburón comenzaron a viralizarse en todas las redes sociales debido al colosal tamaño que presentaba. Y es que con 6 metros de longitud, sin duda alguna es una cosa de locos. Los responsables de tal hallazgo fueron unos pescadores, quienes en las aguas de Australia sacaron a este perturbador animal, sacándoles unas imágenes para sorprender a todo el mundo. Si ya han visto mis videos anteriores de animales, sabrán que las aguas australianas, con una especie de power-up para las criaturas marinas que viven en sus océanos, aparentemente los hace crecer y tomar formas totalmente monstruosas que jamás en otro lugar se ha visto. Lo más perturbador del asunto es que aquella zona en la que fue capturado el gigante pez, hay cientos de este tipo amenazando las costas y acabando con la vida marina de la zona. Según expertos, se debería de hacer una intervención humana, pues si ese descontrolado crecimiento y reproducción de tiburones sigue, no solo afectará la vida de los bañistas, buzos y surfistas del lugar, la fauna también se verá envuelta. Así que alrededor del 95% de las personas que frecuentan estas aguas apoyó un sacrificio limitado. ¿Tú qué opinas al respecto? El 18 de abril del 2015, unos pescadores artesanales de la caleta La Cruz, en la provincia y región de Tumbes, en Perú, capturaron una mega hiper gigante mantarraya de 700 kilos y unos 12 metros de largo. Sí, una cosa de locos. La turista Kelly Cruz Kumpen fue la responsable de llevar aquel increíble encuentro con todo el mundo a través de sus redes sociales. Y créeme que no solo los internautas estaban totalmente anonadados con las dimensiones de aquel monstruo, porque los especialistas estaban más que impresionados por el hallazgo. Tanto que decidieron comenzar a realizar unas investigaciones para poder comprender de lo que se trataba tal cosa. Y según las primeras investigaciones, se trataría de una especie pocas veces vista. Así que ha sido tomada por expertos para comenzarle a realizar algunos estudios, como para saber si es una transformación genética o es una nueva especie. Aunque no estoy muy de acuerdo con tales acciones, no podemos negar que estamos hablando con un verdadero monstruo de las profundidades. En noviembre del 2015, la embarcación Minchos 6 se encontró con un animal gigante totalmente asombroso. Se trataba de una hembra de calamar, y sus dimensiones no eran menos que colosales. Según los expertos, aquel monstruo animal medía en torno a los 10 metros de longitud, mientras que su peso rondaba entre unos 150 kilos. El ejemplar fue trasladado al Parque de la Vida de Luarca, en España, para ser congelado, hasta que en unos días se le pueda practicar la necropsia. Los científicos en realidad no entienden de qué especie de calamar se trata, así que han hecho todo lo posible para mantenerlo lo más intacto. Creo que lo más intacto posible sería vivo, pero bueno. Luis Larria, presidente del Cepesma, comentó que el ejemplar capturado es extraordinario, y que su condición de gigantismo debe ser investigado correctamente, pues no todos los días se ve algo como eso. Sin embargo, muchos científicos se han estado peleando por realizar la investigación, aparentemente porque se trata de un gigante hallazgo, se piensa que se trata de una nueva especie marina, y que posiblemente hay otro moncho más grande que el encontrado. Sería una locura si me lo preguntas. En marzo del 2020, en la costa del estado indio de Bengala Occidental, un grupo de pescadores terminaron capturando a un extrañísimo pez de unos 900 kilogramos de peso. ¡Demonios, casi una tonelada! Se presume que el animal no pertenece al área en el que fue encontrado, así que pudo haberse desviado de su ruta original, quedando atrapado por las fuertes olas en aguas poco profundas. Los pescadores estaban asombrados de su descubrimiento, y enseguida pensaron que se trataba de un monstruo marino. Pero no, en realidad se trata de una especie de pez raya, y fue atrapado por pescadores en tres barcos de rastre a mar abierto. Sin embargo, a pesar de la impresión que les causó esta mole, no creyeron que era una opción entregárselo a la ciencia, o por lo menos liberarlo nuevamente. Solo pensaron en el dinero, así que se lo vendieron a un comerciante de pescado por unas 20 mil rupias. ¿Qué cuánto sería eso? Bueno, unos 270 dólares. Sí, qué estupidez, un animal increíble jamás visto antes, vendido por menos de 300 dólares. Bueno, en fin, el comerciante lo compró para venderlo para consumo y uso medicinal a un precio mucho mayor, pues estamos hablando de 900 kilogramos de un pescado totalmente único, y que posiblemente no hubieran visto de no ser por haberse perdido en la superficie. Así que por unos estúpidos pescadores, y otro también estúpido comerciante, los científicos no pudieron siquiera analizarlo. Para el 2013, el experto Mark Quartiano generó un increíble revuelo tras haber capturado a un Dactylobatus clarki, una monstruosa especie de tiburón que vive a una profundidad bastante inusual para este tipo de peces, específicamente a una profundidad de entre 475 y 21 mil metros bajo el agua. El hallazgo fue realizado en la playa de Miami, y créanme que el marinero Mark Quartiano estaba completamente sorprendido por el descubrimiento, pues afirmó que sin importar todos los años de experiencia que tenía en el mundo marino, jamás había visto una cosa como esa. También comentó que aquel monstruo que encontró se trata de un pez muy raro, y que su similitud es como la de una raya gigante, sin embargo, se trata de un dinosaurio. Ok, no soy muy experto en criaturas marinas, pero... no, mejor no diré nada al respecto. En fin, el Dactylobatus clarki conmocionó hasta a la comunidad científica, quienes afirman que se trata de un animal único que merece ser investigado adecuadamente, pues su naturalidad no es menos que fascinante. Sin duda alguna, no un pez, sino un monstruo marino. Para el 2016, un pescador ruso llamado Roman Fedorstov, de puerto de Mursmark, en el norte de Rusia, capturó una especie que causó más miedo que fascinación. Proveniente de las aguas heladas del mar de Barents, y que parecen surgidos de una película de terror, este pescador no solo se encontró un pez que parecía una baba de petróleo negra, también se encontró con una extraña criatura de ocho patas hasta otro con dientes filosos como una daga. Es un aterrador, ¿cierto? Eso sí que está de locos. Los descubrimientos fueron realizados en un periodo de tres años, todas en investigaciones del ruso. Se dice que la extraña baba negra se trata de un tiburón anguila o tiburón de gorguera, una extraña especie a la que se conoce como un fósil viviente, y al tener unos dientes super filosos, es capaz de devorar peces enormes. Mientras que las quimeras o tiburones fantasmas son otras de las extrañas especies que encontró. Sin embargo, son tantas de las que pudo hallar en aquella zona, que seguramente todavía siguen investigando a estos monstruos marinos. A todos y cada uno de ellos fueron llamados como peces demonios, una referencia que viven en profundidades bastante grandes y ocultos en la oscuridad. Este hombre en tres años realizó uno de los descubrimientos marinos más fascinantes de los últimos años. Vaya lista, ¿cierto? Vamos, quiero que ahora me cuentes cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin duda alguna todos, aunque si tengo que elegir uno me voy sin duda alguna con el ruso que encontró al grupo de peces demonios. Sí que están fascinantes todos sus descubrimientos, ¿verdad? Aunque espero jamás verlos en persona. No sé, tienen cierto parecido al actual novio de mi ex. ¡Horribles! Bueno, en fin, ¿no se nos está olvidando algo? Pues claro, los comentarios del día. Estos le pertenecen al video, El misterioso árbol que da frutos en forma de mujer. Nadie te dijo que vieras mi nombre, dice. Puedes hacer una sección de preguntas y respuestas. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Hola, usuario sin nombre! Esta es una propuesta muy interesante. Posiblemente lo hagamos como especial del millón de suscriptores. ¡Saludos! Monserrat Rae dice. ¿Cuál es el árbol más viejo del mundo? ¡Hola, Monserrat! Tienes el mismo nombre que la letra que uso. El nombre del árbol más longevo del mundo es Oltijico y queda ubicado en Suecia. Se trata de una pisea avies, también conocido como pisea de Noruega, y posee unos 9.550 años de edad y mide 5 metros de altura. ¡Fascinante, ¿cierto? ¡Saludos! Miguel Leiva dice. Me encantan estos videos. Datos curiosos con buen humor. ¡Hola, Miguel! Me alegra mucho que te gusten estos dementes videos. ¡Saluditos! Bueno, esos fueron todos. Ya sabes, déjame algún demente comentario con datos fascinantes o preguntas y tendrás mucha chance de ser incluido próximamente. Y ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues, ¡suscribete! Ahorita me desmuyo y activa la campanita para que estés informado de cuando subir otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días. Y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia domine al mundo. Esto es Dementes y ¡hasta la próxima!